no son los mediadores que no nos ayudan que nosotros nos vayamos de aquí que culpa tenemos nosotros con la guerra que ustedes hacen viene usted de donde nosotros somos costarricenses panameños urgenio que culpa tenemos nosotros la guerra de nicaragua el territorio nicaragüense no nos esté echando en cara los nicaragüenses somos distintos somos diferentes y culturas y religiones pero somos hermanos y queremos vivir en paz y